A nosotros el fuego se nos vino del campo vecino el lunes a la noche, nosotros empezamos a trabajar apoyando a los bomberos el martes y bueno, a partir del martes a la noche quisieron entrar esta gente diciéndose que son ligadistas, queriendo ayudarnos con la guardia de ceniza y querían quedarse a dormir en el campo. Bueno, nosotros con toda esta situación que no conocimos a esta gente, de noche dijimos, bueno, no le permitimos ingresar. El viernes volvieron los bomberos al campo a seguir trabajando y esta gente todos los días venía a la mañana, a la tarde, a querer entrar, a querer quedarse a dormir en la galería de la casa del encargado. Y bueno, hasta que el día viernes un poco se pusieron un poco más violentos, ya vinieron bastante personas más. Primero llegaron con mujeres, después ya eran unos 15, 20, todos varones en tres vehículos, dos camionetas y un auto. Justo estaban ingresando los bomberos que me ayudaron un poco a que esta gente no entre. Después tuvimos que salir nosotros para el fondo del campo con los bomberos a indicarles cómo llegar, porque es una zona de difícil acceso donde estaba prendido el fuego. Nos fuimos para allá. Y bueno, entre eso es una zona que no hay señal. En eso los bomberos comunicados con la radio tuvieron un altercado con estas personas también porque lo estuvieron amedrentando. Y bueno, lo que me llegó a mí en ese momento es que no lo dejaban ni entrar ni salir a los bomberos que nos estaban trayendo el abastecimiento de agua. Si ellos no podían entrar, no iban a dejar ni entrar ni salir a los bomberos. El campo está entre San Pedro Norte y Quilino, más o menos a 22 kilómetros de Quilino y a 17 kilómetros de San Pedro Norte. 30 kilómetros al norte de Deán Funes, en línea recta. Gustavo, ¿es esta gente? ¿Conocías a algunos? ¿Cuántos eran en total? Y si vos reconociste a algunos, si eran de la zona. No, no, no conocía a ninguno de ellos. No los pude contar a todos, pero más de entre 15 y 20 eran seguros. ¿Eran cordobeses por la tonada? No, no, no tenían tonada cordobesa. ¿En qué vehículos se movían? Tenían una partner blanca, un Peugeot 200, un Peugeot 205 me parece que era, y dos camionetas, una era Toyota. Una sé que era Toyota, la otra no la puedo, no puedo decir que lo que era. ¿Mostraron alguna identificación por lo cual podían demostrar que eran brigadistas o bomberos voluntarios? ¿Demostraron algo, algún elemento para apagar el fuego, algún traje, alguna credencial? No, justamente, uno sabe, lo reconoce muy bien a los bomberos. Esta gente no venía equipada, solo tenían una o dos mochilas y algún otro palo o machete. Y cuando le pedí, ellos me manifestaron que eran brigadistas, que eran protectores del monte, y cuando yo le pedí las credenciales, le digo, ¿tení la credencial de brigadista para entrar? Bueno, ahí sí se pusieron violentos dos o tres que estaban, con una chaqueta que era como la de los bomberos, pero solamente la chaqueta. Y bueno, empezaron a insultar y a querer entrar. Yo estuve colaborando también en los fuegos de Chilin, y sí, sabíamos de todo esto, pero ellos han tenido varios altercados ya con esta misma gente, aparte de los altercados que tuvieron acá en el campo mío, ¿no es cierto? ¿Qué pensás y cómo cambia tu vida cotidiana de ahora en más? ¿Cómo estás preparado? Bueno, primero te tengo que decir que ayer dormí tranquilo, todas las semanas que hemos estado combatiendo, estaba bastante preocupado por todo esto, y después que se virilizó el audio, es impresionante la cantidad de gente que me ha llamado, que se ha solidarizado, y la rural de Jesús María, la rural de Dianfune, la policía rural, montón de amigos, y yo digo, bueno, todos los vecinos, vamos a hacer ahora, conjuntamente con las dos rurales, con las de Jesús María, vamos a hacer una denuncia en la fiscalía, ya vemos, nos vamos a juntar el lunes, vamos a ver, porque inclusive ayer han querido entrar en otro campo, en Punta del Monte, el guardaparque de Cerro Colorado los tuvo que sacar, porque se habían metido en el parque, la maestra de la escuela rural de Orcosuni también nos llamó, nos pidió que la ayudáramos, porque se le querían meter en la escuela, me siento tranquilo, porque la policía me ha dado la tranquilidad, y toda la sociedad me ha dado la tranquilidad, y lo que yo quiero hacer es alertar a todo el mundo, y bueno, ponerme a disposición para ayudar a cualquier otro que le pueda estar pasando lo mismo, ¿no es cierto? Gracias.